El gobernador del estado de San Luis Potosí, José Ricardo Gallardo Cardona, informó que la visita de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, será reagendada, aunque no especificó la fecha. Aclaró que la firma de convenio que se tenía planeada no está relacionada con temas de movilidad, sino que va encaminada a la educación. Nos faltó firmar un convenio, se va a firmar de educación, para hacer un intercambio con la Ciudad de México, del tema educativo. Vamos a poder volverlo a hacer, el convenio, en una próxima visita que ya nada más vendría a puro palacio. Fue así como Gallardo Cardona explicó la ausencia de la política en tierras potosinas. Hubo muchos problemas ese día por causas climatológicas, por el tema de la ceniza volcánica, y bueno, pues ella se pudo haber venido por tierra y a lo mejor llegar tarde o no sé, pero pues también es un tema que hay que entender, no se puede venir la jefa de gobierno teniendo problemas en la ciudad. Reiteró que la próxima visita de Sheinbaum será exclusivamente a las instalaciones de palacio de gobierno para poder generar las firmas que quedaron pendientes, y así comenzar con un plan educativo entre ambas entidades. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.